Sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos poseen el aprendimiento. Aleluya, amigo que me está escuchando, Aleluya, cuántas veces Dios te ha libertado, Aleluya, de un accidente, cuántas veces Dios no ha permitido que el problema llegue a tu casa. ¿Sabe qué? Es porque Dios queda divertente, porque va a llegar un día, la vida abre arriba de Apocalipsis 12-12, alegrado de lo que tengo en el cielo, Aleluya, pero hay de los moradores, de la tierra y del mal, porque el diablo ha recibido a nosotros con la guinda, sabiendo que le queda por su tiempo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y la verdad no quiere entender, cuando llega el problema, creemos a Dios, y Dios, en su fin de misericordia, nos permite a la voz del nombre del Señor, Aleluya, nos permite a la voz del nombre de Dios, de que llegue a las situaciones, Aleluya, catastróficas su vida. ¿Sabe por qué? Es porque Dios tiene el propósito contigo, amigo que me está escuchando, y no quiere que tú te pierdas, sino que es tu cosa de arrepentimiento, pero la humanidad no quiere entender, de que Dios le está llamando, cuántas veces que Dios le está llamando, a través del hecho de la noche, a través del problema, tal vez del cabo, para la gente, no quiere entender, de que Dios le está llamando, por eso la Biblia habla de la mente, hombre, emocionado de él, a la voz y a Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Aleluya, que Dios va a mirar a los cielos, sobre los cielos de los hombres, para ver si hay alguien entendido, amigo que me esté escuchando, y lo que quiere que tú entiendas es que Él murió por ti, Aleluya, porque a través del pecado ánico, que Aleluya, que en el nombre de la humanidad es parte de Dios, Dios murió en la barra, aquel pacto, a la voz del nombre de Dios, para que tú entiendas, amigo que me esté escuchando, de que dentro de ti hay una respuesta de parte de Dios, y que Dios cree que tú entiendas, de que esa respuesta que hay dentro de Dios, a la voz del nombre de Dios, es una respuesta poderosa, alabado, sea la gloria de Dios. ¡Amén! ¡Gloria! Dentro de ti hay una respuesta poderosa, y cuando tú entiendas, amigos que me esté escuchando, que dentro de ti hay una respuesta poderosa parte de Dios, el amigo va a tener que soltar, Aleluya, a tu familia, el amigo va a tener que soltar, Aleluya, el que un alto que te viene a tu esposa, a través del cáncer, a través del puente ánico, sin ninguna circunstancia, enfermedad catastrófica, a la voz del nombre de Dios. Pero Dios quiere que tú entiendas, de que dentro de ti hay una respuesta, de parte de Dios, a tu vida. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Siento a Dios, Amén. ¡Gloria a Dios! Dios poderoso. ¡Amén! Pero la humanidad no quiere entender, de que Dios está buscando a alguien incendido. La humanidad no quiere entender, Aleluya, de que Dios está llamando. Muchas personas creen que Dios va a tratar de su promesa. ¿Sabe por qué Dios habría levantado a la iglesia? Es porque le está esperando, Aleluya, que usted tenga el despedimiento, de que usted entiende, de que si usted le pida. Es porque Dios les permite, de que usted le pide, de que si usted camina. Es porque Dios ha permitido, de que usted camina. Amén, lo entiende, el llamado de Dios, a tu vida. Amén, lo entiende, que Dios te está llamando. Y cuando Dios le llama, es porque Dios quiere recordarte, Aleluya, es porque Dios apuesta a ti. Porque, ¿sabe? La mente es un desplazador del enemigo de las almas. ¡Bendito Dios! Para que mande a su mano. Pero si tú entendías que también tu mente, Aleluya, Dios hay que autorizar, para proyectos poderosos en Dios. Aleluya, y como tú entiendas, Aleluya, se ha entendido. Y tú entiendas que dentro de ti, Aleluya, hay un Espíritu de Dios que Dios quiera manifestarlo de una gloria poderosa. Lo que se va a manifestar en tu contorno va a ser un poder poderoso. Lo que se va a manifestar en tu contorno va a ser una gloria poderosa. Pero Dios quiere que tú entiendas de que Él te está llamando en este día. ¡Alamado sea la gloria de Dios! Y eso es todo por ciudades. He estado por aldea. Anunciamos las palabras del reino. Y alguien se hace el vuelvo a esto y le preguntó, Señor Chompoco, acá se salva. Y Él le dijo, He portado el trapo a la puerta en gota. Aleluya. Porque llegará el momento a día que tú vas a querer entrar. Llegará el momento que tú vas a querer el deseo de escuchar unas palabras en fuerte la fusión. Llegará el momento donde tú tendrás el deseo de que, Aleluya, vaya y llego de la lluvia a tu casa va a llegar el momento de que ya va a ser la charla tarde. Este es el momento donde Dios quiere de que tú entiendas. ¡Alamado Dios! ¡Gloria! De que Él quiere salvarte. ¡Santo es! De que Él quiere libertarte. ¡Gloria a Dios! Si el respeto de muerte por aquí sabe que el Señor le prega. ¿Cierto como que hay comerciantes que le dan un pre-infarto? ¡Santo es mortadad! ¡Ay, mamá! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Santo es mortadad! ¡Padre, anda! ¡Reprende desde el cielo! ¡Padre, amado! ¡No permita de que esa vida se va el sitio sin esperanza! ¡Padre, en esta hora! ¡Padre, esto le pido una manera poderosa! ¡Padre, a entender de que Él entienda de que tú estás buscando un hombre entendido. Alguien que entienda del cielo de que si existe no simplemente existe desde el cielo para apropiarse, para comer, para trabajar. Tú existe también para adorar a Dios. Amigos, que me estén escuchando. ¡Padre, gracias por tu palabra! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡He dado lo que tú me has permitido dar! ¡Padre, nada de lo que tú no me has dado usted no lo ha dado. ¡Padre, esperando desde el cielo de que en este día de amado alguien, ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! ¡Abre su corazón! ¡Y que puedas encontrar el camino en el cielo de un corazón sediento, de un corazón que entienda, ¡Jaleluya! de que está mal, de que está mal y que necesita a Dios. ¡Padre, en esta hora del cielo! ¡Padre, yo creo que en el cielo es que algo te va a hacer Dios del cielo. Yo creo que tus palabras cuando te lo permite expresarlas, no simplemente en el cielo porque ahora es visible. ¡Padre, Padre, de la gloria en esta hora del cielo! ¡Padre, bendícete el ministerio de amado! ¡Padre, sigue ensanchando su estaja del cielo! ¡Y cuando hablo de ensanchar su estaja, Dios! Estoy hablando de que Dios ensanche su tienda y cuando hablo de ensanchar su tienda es que la bendición de Dios te alcance ¡Padre, amado! ¡Padre, amado! ¡Padre, que me está escuchando! ¡Padre, que está ahora! ¡Padre, que ninguna fuerza contraria! ¡Estoy hablando aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora ya que ninguna fuerza contraria puede tener el ministerio poderoso! ¡Padre, que está ahora!